hola que tal soy John de JohnReviews y hoy os traigo un producto que nos viene de Van Gogh bien, vamos a abrirlo como podéis ver viene bastante bien envuelto y aquí lo tenemos, llevamos tiempo ya esperando esta funda protectora del Samsung Galaxy Note 8 bien, aquí podéis ver el producto es plasticoso, nos trae plásticos fundas, toallitas para limpiar aquí está el templado como podéis ver es plástico esto aparentemente cuando lo compramos o lo adquirimos en la tienda de Van Gogh parecía metal y pues como podéis ver no es metal, es plástico os dejaré en la descripción del link de compra al igual que el protector de pantalla que tenemos aquí que yo también pensaba que iba a ser un cristal templado y no es así es un protector de plástico podéis observar que tiene una ligera curvatura vale y la otra parte que sería la parte delantera esto digamos que iba así y el cristal templado encima bien vamos a proceder primero de todo a poner el cristal templado que no es un cristal templado hemos dicho que era un protector de pantalla de plástico vamos a hacer esta parte de aquí a ver si soy capaz de poner la primera vamos a ver 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 aquí vamos a ver pues ya está como buenamente lo hemos podido dejar primero tenemos estas dos piezas entiendo que primero de todo pondremos esta colocando la parte de abajo y luego la parte superior es muy simple ya habéis visto que han quejado a la perfección nos queda aquí perfectamente lo que es el sensor de la huella dactilar el flash y los dos objetivos y por la parte de delante colocaremos esta parte delantera y nos queda tal que así he de decir que esta funda no tiene pinta de que proteja mucho ya que es plástico muy fino como podéis ver por aquí por la parte de detrás quedan estas líneas veis queda esta línea de separación no me acaba de gustar mucho como queda ya os he comentado al principio del vídeo que me pensaba que era metal pero es simplemente plástico el precio también es muy bajo ahora mismo no lo recuerdo pero os lo dejaré en pantalla cuando lo veamos lateral tenemos el botón de volumen subida y bajada más el botón de bixby el altavoz el spen micrófono puerto usb tipo c jack de 3.5 todos los orificios de los sensores el led el sensor de iris como podéis ver que está parpadeando ahí el altavoz para las llamadas la cámara y el otro sensor vale en este lateral sin problema clicamos el botón de encendido y apagado como podéis ver y ya está el tacto me gusta el tacto que tiene eso sí es un plástico pero no es el no tal plástico típico duro tal es un plástico que es agradable el tacto y en la mano sienta muy bien el táctil ahora funciona perfecto como podéis observar podemos poner vídeos de nuestro canal para que veáis más o menos como se ve vale vale aquí podéis ver que desde las diferentes perspectivas se ve bastante bien bueno aquí podéis ver el reflejo de la ventana el altavoz el altavoz la pantalla como se puede observar en estos momentos vale aquí si le doy veis funciona perfectamente si es una de las dudas que os podían quedar aquí podéis observar que funciona perfectamente perfectamente bien y hasta aquí os puedo enseñar lo que ha sido la funda para el Samsung Galaxy Note 8 Duo de plástico que nos han enviado desde Bangkok sin más espero que os haya gustado darle un buen like compartir con vuestras redes sociales y como no nos vemos en el siguiente vídeo adiós no 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 no